Ayer no si hemos podido zafar del agua, hemos venido muy a un espacio de la vecina localidad de Holberg donde veníamos de estar con Miguel Negro, el actual intendente que va a seguir obviamente en función. Y agradecemos la deferencia, ya estamos con Bruno Prisón de la Cámara de Panaderos. Vamos a analizar, desmenuzar cómo es la estructura de costos que tienen los panaderos. Bueno, hace unos días estamos con David Miazo. Sí, 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 sí. Vamos a ver si quedan algo más que migas. Bueno. ¿Cómo está hoy con los titulares, Marce? Bueno, gracias Bruno por la deferencia. Hablar de la estructura de costos del pan, ¿qué significado tiene? ¿Qué márgenes tiene? ¿Qué análisis se puede hacer? Bueno, buen día entre todos. El sector está complicado por el aumento que he tenido en todas las partes de los insumos. Porque los insumos importantes nuestros están muy atados al dólar. Como ser la harina, el trigo, aumenta con el dólar, entonces se mueve el dólar, se mueve el precio de la harina. Lo que es la materia grasa es otro insumo que también es muy importante para nosotros y se ha movido con el tema de que aumenta el precio de los alimentos para el vacuno, aumenta el precio de la carne, aumenta el precio de la materia grasa. O sea, de diciembre ahora hemos tenido un 40% de aumento en la materia grasa. Lo que nos ha aumentado todo lo que es la parte de los servicios, lo que es luz, gas, combustible, es muy grande. Entonces, hoy por hoy nos encontramos con que el sector está muy apretado con la parte de costo y rentabilidad. Bueno, no, te comentaba de que, bueno, las ventas habían bajado, pero bueno, estamos esperando, ahora empieza la temporada fuerte de nosotros, el invierno. Estos días y lluvias son los que nosotros más esperamos porque se genera mucha venta. El frío, la verdad que ahí tenemos un repunte venta. Estamos esperando la estacionalidad de nuestros productos, que es la parte de otoño-invierno. El año terminó muy mal, con una caída de venta muy grande, tuvimos muchos aumentos de precio y, bueno, ahora esperamos la temporada. Estamos tratando de mantener el personal para que no queremos dejar gente sin trabajo, la situación está complicada. Entonces, bueno, ya que falta poco para que empiece la temporada, bueno, vamos a poner todas las fichas a esta época. Hay un factor que habitualmente hemos hablado en otras oportunidades y en momentos de dificultad como este, que suele también complicar un poco más el panorama y es cuando surgen las ventas por allí, informales, ilegales o como quiera, no registradas, si se quiere, en un garage, desde una casa y demás. ¿Cómo está ese panorama hoy? Bueno, eso cada vez está peor, lamentablemente es una realidad de que no la podemos negar, cada vez tenemos más gente en informalidad. Pero a ver, no se puede, tampoco podemos decirle a la gente, no, mirá, no puede estar vendiendo de esta forma, porque la gente realmente necesita tener un ingreso. Pero sería bueno de que la municipalidad pudiera tener más gente controlando, o sea, por ahí hay gente que tiene una indemnización, algo, compra un hornito y de alguna forma se le rebusca porque necesita comer y es preferible que haga esto y no esté delinquiendo, que esté entre, o sea, que busque una salida laboral, está bien. Lo que nosotros queremos es que esté registrada, que esté forma como corresponde, o sea, hay gente que también tiene que pensar de que estos productos por ahí no son elaborados con materias primas que estén calificadas, en lugares que no estén calificados. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno compra de que, de ver lo que está comprando, ¿me entiendes? Porque sí, es barato, le estoy dando una mano a esta gente, pero hay que ver que por ahí usan, no sé, grasa derretida en cualquier lado, harina que es mala calidad, hay que tener un cierto cuidado, ¿me entiendes? Los almaceneros tendrían que controlar un poquito más esto, de ver a quién le compra. Y bueno, y la municipalidad realmente tendría que hacer un poco más de control. Yo he hablado varias veces con la gente de la municipalidad y están un poco acotados con el personal, tienen poco de personal para controlar lo que es la parte de bromatología, creo que tienen 5 o 6 personas y tienen que controlar panadería, verdulería, camisería, embutido, pasta, o sea, están un poco acotados. Entonces, por ahí, yo tengo el reclamo de los panaderos que dicen, che, pero nos controlan nosotros, tenemos una manchita humedad, tenemos un problema y no van a buscar. Y lo que pasa es que por ahí no tienen cómo hacerlo, ¿me entiendes? Pero bueno, es lo que tenemos y siempre estamos luchando para tratar de que la gente entre al sistema y que esté como corresponde, por la seguridad del cliente, del consumidor, ¿me entiendes? Bruno, Javier, te saluda, buen día. Como pasa por lo general en todo ámbito, ¿no? La semana pasada hacíamos mucha nota con gente de la lechería y demás. Siempre el pequeño productor, en este caso el que tiene una pequeña panadería de barro y demás, por los costos, por los servicios, es el que más sufre todo esto. ¿Qué consejos se le da desde la Cámara para decir, bueno, tratar de bancar un poco la situación como puedas? ¿Qué se le puede decir? No, nosotros lo que estamos tratando es de CIPAC, bueno, ver de conseguir algunos precios y sugerirle al panadero, de ver, decirle, bueno, fíjate en qué bando ahora ya trabajas para elaborar donde tenga un costo más bajo, que no sea en pico, que es cuando más cara es la energía, ¿me entiendes? O sea, tratamos de decir, bueno, y optimizar y mejorar los rendimientos, ¿me entiendes? Es lo único que podemos decir hasta que llegue la época donde normalmente uno, cuando llega la temporada de invierno, tiene un aumento de un 30, un 40% en la producción. Entonces, bueno, ahí ya cambian los números totalmente. Bruno Prison Fernández lo saluda, buen día. ¿Cómo está? Buen día. Bien. ¿Tienen registros de panaderías tal vez un poco más pequeñas que estén cerrando sus puertas por la situación, por la crisis actual, con todos estos controles que contabas que están realizándose desde el municipio? No, 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 no hay cierres. Estamos todos haciendo un esfuerzo muy grande por mantenernos. O sea, hoy no es fácil armar una fábrica, las herramientas son muy caras y bueno, todos estamos trabajando lo mejor que podemos, como hacemos todos cada uno en la casa, donde antes no importaba un gasto, hoy lo tenés en cuenta, chicas los gastos, te reducís, que no se tire tanta harina, que la margarina se use en buena cantidad y buena calidad y buena... O sea, que no haya desperdicio, que no sobre tanta mercadería todos los días. Esa es la forma. Bien. La última, Bruno, con respecto a los precios, y empezaste hablando de los costos por allí que empujan a los precios, ¿cómo hacen para trasladar valores a la venta y que no terminen impactando fuertemente justamente en el nivel de comercialización, en el nivel de ventas, que no se les derrumbe? Mira, eso está muy complicado. Eso es como que cada uno va tratando de acomodar los precios a su segmento de mercado, ¿me entendés? Porque hoy no podés hacer un aumento generalizado donde vos tenés a alguien que tiene un costo y otro, uno que tiene un negocio en el centro, que alquila, que tiene un valor, o sea, y vos decís, aumenta un 10%, ese un 10% es mucho y para uno que está en una periferia el 10% no es tanto, ¿me entendés? Entonces, es medio complicado. En este momento es como que, bueno, dentro de los parámetros que hay, es decir, sean razonables y aumenten los precios en forma considerada. O sea, te digo que hace mucho de que no se están trasladando los costos a los precios, ¿me entendés? El sector cada vez la rentabilidad es más chica. Bien. Bruno Prison, presidente del Centro Industrial Espanaderos, muchísimas gracias por estos minutos y por recibir al móvil. No, gracias a usted, un gusto. Bueno. Marcelo, gracias. Gracias, compañeros. Hasta luego. Adiós.